Guachaco Guachaco No me cantes Juste la cordilla Cuando ella dice No quiero Que la plata vale Por lo que sí Cuando ella dice No quiero Que la plata vale Por lo que sí Chiquiana Pagadora No te vayas sin Sin despedirte Chiquiana Pagadora No te vayas sin Sin despedirte Porque tu amorcito Te espera Con el payuelito En la mano Porque tu amorcito Te espera Con el payuelito En la mano Con el payuelito ¡Vamos Marcos, queices! ¡Vamos Marcos, queices! Chiquiana, malvaladora, no te vayas sin, sigues bien bien. Chiquiana, malvaladora, no te vayas sin, sigues bien bien. Chiquiana, malvaladora, no te vayas sin, sigues 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 bien. ¡Ah! 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 ¡Ah!